Me pasé aquí un momento, excelente. Chico, yo me siento insatisfecho. Yo tenía que ser enfermera. He sufrido mucho. La queja sepultada por tu alma, confiésame. Yo me enamoré, Gari, ya sé. Si eres feliz o si la dicha no te alcanza. Si solo luz llevas en ti, esa es tu calma. Si al corazón lo inunda solo la añoranza. Me ha hecho feliz ver a mis padres unidos. Confiésame. Te lo puedo decir. Si no le temas al poder de las palabras. No, no, no. Pues confesar es más que pronto. Tú el vuelo alza y a tu vivir sin vacilarse y abrazar. Yo quiero que dame esquinas de río. Confiésame. Yo tengo más de un millón de amigos.